Oh, oh, siento que alguien me observa Shadow, necesito tu ayuda ¿Qué? Mis amigos han desaparecido, incluso Sonic Estoy muy preocupado por ello, espero que estén bien La vida me ha enseñado a conocer las lágrimas falsas ¡Ayúdame! Fingiré que la crema, algo me dice que este sombró esconde algo